No me quito nada a nadie, no me quito nada a nadie, no me quito nada a nadie. No me quito nada a nadie, no me quito nada a nadie. No me quito nada a nadie, no me quito nada a nadie, no me quito nada a nadie. No me quito nada a nadie, no me quito nada a nadie, no me quito nada a nadie. No me quito nada a nadie, no me quito nada a nadie. 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 No me quito nada a nadie, no me quito nada a nadie. No me quito nada a nadie. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Squitz! 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 ¡Mainten shot! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lius! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si coge! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya saliendo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.